Así andamos, vacilando con Explosión TV, tú lo ves, chinchorreando y tú griteando, vamos a pasarla bien, tú te ves. A ti te gusta Explosión porque captura tu atención, el programa sabatino de la televisión, Explosión TV, no me niegues que lo ves, si estás escuchando el finger ya moviste los pies. Se comenzó el verano y empezó lo bueno, ya se fue lo malo, ahora es que empieza el juego, la playa y la arena, la fogatina y los marshmallow combinan con Explosión un vaso de caramelo. En tu casa tranquilo, tiro pa' atrás, es sábado en la mañana y hoy no tengo que hacer na', por eso me siento a verlo y le doy prioridad a Explosión TV, un programa de gracia. Así andamos, vacilando con Explosión TV, tú lo ves, chinchorreando y tú griteando, vamos a pasarla bien, que tú crees. Saludos, mi gente, y acaba de comenzar tu programa favorito, Explosión TV. Hoy, mira, me les cae a las muchachas, tú solito acá en Sabana Grande, en un sitio especial VIP con un fresco muy agradable. Hoy vamos a estar disfrutando de un programa lleno de mucha información. Vamos a estar compartiendo con Kelvin de Stream Credit Solutions, vamos a estar compartiendo con la gente del Gold Local Audio, va a estar nuestra contable, fondista viajero, en fin. Un programa lleno de mucha información y esto es gracias a The World of Cars en Maya West, donde tú consigues tu auto, tu pickup y tu camper 100% aprobado. Y a la gente de Natu Centro, Natu Centro es salud, salud en Natu Centro. Así que acaba de comenzar tu programa favorito, Explosión TV.